¿Qué es el sorteo de los distintos barrios? ¿Qué es el sorteo de los distintos barrios? Procrear, sabemos que hay dos complejos que están en desarrollo. ¿Cuándo se van a hacer los sorteos? Justamente hemos estado con el representante de Procrear acá en la Nación. Estuvo el viernes visitando las obras, la ramada y la nave. Y todavía no nos saben decir cuándo va a ser el sorteo. Estimo que como mucho será después de las elecciones, ahora el 19, pero no puede pasar mucho más tiempo. Pero sí, esa es un poco la idea, sobre todo de la ramada. La nave seguramente va a ser el año que viene o más. Así que la ramada es la que está en condiciones por ahí de ser sorteadas y de entregarse. Querían entregar un primer sector.